¡Vamos! Oigan señores, yo les quiero así contar Con muchísima emoción donde nació mi canto Bajo guitarra, batería, acordeón Entonces abadía un señor que vive cada día canta Sabería con Domingo en ti y Luisito Castilla Le dieron música a una comunidad Con la Italia vital, de la alegría y el canto Le dieron música a una comunidad Siempre dirá mi canción Calabria te quiero tanto ¡Alviva! Soy Calabria, nunca soy calitor Y cantar serena con los paisanomas Con amor y humildad Soy Calabria y me gustan los trajes Caras de las ibas que me hacen recordar ¡Aquí es! A mi pueblito en provincia de ti Porque cuenta en verdad Dito de los que ya no están Soy Calabria y llevo el orgullo de Soy Calabria y me gustan los trajes Porque tengo el acento de mi Calabria y humildad ¡Arriba a todos! ¡Aquí es! 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 Porque llevo el acento de mi Calabria y humildad Oye, hay los amigos que acompañan con las palmas ¡Vamos, vamos! ¡Aquí es! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Les dejo mi canción!